Mi gente bella Bendito que pases Un rato conmigo Igual que lo hacen Los buenos amigos Acompáñame Esta noche Acompáñame Esta noche Acompáñame Esta noche Acompáñame Sí señor Con ustedes La inigualable La única La R-136A1 Charity Aquí estoy Como siempre ¿Cómo están todos? ¿Doy mi vueltacita? ¿Doy mi vueltacita? ¿Doy mi vueltacita? Con un vestidito Ay señores Esperen un momento ¿Qué? Puchito esto de que la R-136A1 ¿Qué es eso? Bueno tú sabes Tú sabes mucho de astrología Pero esto es astronomía Mira el R-136A1 Creo que todavía lo digo bien Es el nombre de la estrella Más grande Jamás observada En el universo Esa es la que te corresponde A ti La descubrieron hace Un año Año y medio Por ahí Es tuya Qué belleza Es un caballero este Mira lo que tengo aquí Pero ya va Espero que no sea un cheque Mira que estoy sufriendo Hace varios días De crometofobia Que es la fobia al dinero Y ese tipo de cosas Yo no quiero saber nada Es un pase gratis Para el Museo de Ciencias Naturales Así que Si no lo quieres Por eso lo voy a guiar Edi disfrútalo tú Ven disfrútalo tú Hoy tenemos Al gran cantante dominicano Héctor Acosta El Torito Señores Este merenguero bachatero Wow Ahí va a estar El increíble mago Sandro Nerili La noticia del día Es la visita Del Papa A Brasil Señores Díganme que no Ay nuestro Santo Padre Está en Brasil El mundo está Alborotado Oigan por qué Él rechazó llevar El Papa Móvil Su carro Yo tengo mi Charimóvil Pero ese es su Papa Móvil Saben que no El Andes Medico Normal En carros normales Así Señor imagínense Con lo alegre Son esos brasileños Los revoltosos que son Que quieren abrazarlo Tocarlo Es un poco de peligro Lo digo porque a mí me ha pasado Ahí sí Cuando voy a decir Que hay carro normal Me pasa también Y tiene Oigan Ya no lo uso De que no lo usa Él tampoco Y te digo algo Saben por qué Todo el mundo Está alborotado también Porque él lucha En este momento Por la igualdad Entre los seres humanos Nuestro Papa Como lo oye Estado Francisco Quiere que Todos seamos iguales Y se lo dice Hay que hacerle caso Mañana quiero a todo el mundo Pintado de rubio el pelo Hay que ser iguales Porque sean iguales De verdad Entonces señores ¿Cómo? Que tengo un contacto ¿Qué? ¿Qué? Con el Santo Padre Con Brasil Santo Padre Su Santidad ¿Usted me escucha? Yo soy Charitín Con todos ustedes El Sumo Pontífice El Padre de la Iglesia Y su Eminencia Su Sanidad El Papa Franco No, tarado Sanidad no Santidad Perdón Eso ¿Qué pasa el Papa? Saludo Hola Charitín ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Un gusto verla Vos sos una santa Siempre lo decimos Allá en el Vaticano Gracias Francisco Perdón Gracias Santo Padre Qué bueno que está en Brasil Usted Qué emoción me da eso Sí Charitín Aquí estoy Decime Francisco Pancho Vos sos santa Vos decime como querás Sí está bien Estoy acá para hablarle Estoy acá para hablarle Al pueblo brasileño Queridos brasileños Brasileñas Karaoke es todo Dios Ha llegado A Brasil Porque esta Tierra Está en sus corazones Y aparte Esta tierra Está más cerca Del paradiso Porque está Cerca de Argentina Bienaventurado Bienaventurado Aquellos que tienen Frontera con Argentina Porque están más cerca del cielo Mira ahora Charitín El gran regalo Que le he hecho A los brasileños Tienen la foto Por favor Vamos a ver Ahí está Espérame Padre Espérame Padre Espérame Padre Escúceme Es que me dio un poquito De gracia de repente ¿Por qué Charitín? Pero hubieran puesto La camiseta de Brasil Mejor Pues claro Viendrá el mundial Y nosotros somos Los que vamos a ganar La confa Es lógico Papá Pancho ¿Qué haces? ¿Cómo que Papá Pancho Hijo? Le tengo una mala noticia Ah no me digas Perdió el San Lorenzo No Peor todavía ¿Qué pasó entonces? Y con todos ustedes ¿Qué pasó? Su santidad El antiguo Papa Perdón Charitín No se apure Siga El viejito Benavisto 16 No por favor Por favor Esto no estaba en los planes Por favor Benito amigo ¿Cómo estás? Es que me extrañabas ¿Qué hacía acá viejo? Metete en la cabeza Que el Papa son yo Déjame ejercer el papado Por Dios Ya tu campana no suena viejo Retirate un monasterio En el Himalaya Hacer un voto De silencio perpetuo ¿Qué es esto viejo? Gracias por todo el amor Que me tienes Tú eres como mi papá ¿Qué? ¿Qué es eso que ha salido ahí? Por favor Yo no soy su Tu papá Soy el Papa ¿Qué? ¿Qué baranda que traes? Ya Vos no estás para esto Mira que loco Por favor ¿Qué querés? Quiero decirle al pueblo de Brasil Unas palabras en portugués Dice A ver A ver Sauderos hermanos Cachaza corta uñas Corpiño Ronaldinho Pelé Capoeira Carioca origado Profiterol en picaña Garota Gustoso gustoso Pará 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 Sí Pará Con tu trasero No serás tú el vampiro Por favor Pará Pará ¿De dónde sacás ese portugués de pacotilla? ¿Eh? Vos sos una cajita de sorpresas Hablando de sorpresas Te tengo una más grata sorpresa Grande sorpresa ¿Otra más? Sí Que pase mi querido amigo El cardenal Pietro Necroni ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Pará 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 la música Pará la música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Benedicto? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué pasó? Una chiquilla que traí Estas son dos hermanitas ¿Qué son estas? Dos hermanitas Que me pidió Que trajera a Benedito Para poner esto Subirle el ánimo a la gente ¿Cómo que dos hermanas? ¿No puede ser? ¿Estas son dos hermanas? Claro que son dos hermanas ¿De la iglesia? No, no Ella es Regina dos santos Y Renata dos santos Son hermanas No, por favor Me refiero que Que si son monjas Que no, bueno No son monjas Pero empapan No Charly, perdón No Esto no puede ser Esto no es serio Oiganme Era el papa ¿Verdad? Porque mi producción No va a engañarme a mí Yo me quiero mucho Yo no creo Pero bueno Y Anabel ¡Anabel! ¡Anabel! Hola muchachos Hola en casa Gracias por acompañarnos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí como siempre Lista y a tu lado Ay mi amor También puedo ponerse de este lado Porque tengo a dos lados Este y este Bueno, tú sabes Una mujer, Charly Muy respetuosa Y siempre me paro de este lado Para no pasar por delante Ay que bello Eso es lo de menos Vamos al sofá que me cuente A ver que me trajiste Hace un poquito de calor ¿Qué calor? ¡A ver, Charly! ¡Wow! Charly Perdón ¿Qué es esto? Este ventilador ¿Este ventilador? ¿Me entiendo? Es una iniciativa de mi equipo Para refrescar un poquito el ambiente ¿Qué hacemos ahorita? Bueno, antes de paréntesis Ok Vámonos ahora A una breve pausa Y entonces ahora Ya les presentamos Que viene ¡El Torito! ¡No se vayan! Mi primer invitado de la noche Es un gran artista dominicano Digamos Berenguero, bachadero De los buenos Pero de los buenos Y el hombre más feliz del mundo Porque hace unos días Se convirtió en papá Señores Los aplausos Son para Héctor Acosta El Torito Mi Torito querido Que todo el mundo ama Señores ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Mi amor Yo creo que es una bendición En tu vida Tú mereces lo mejor Porque eres una gran mujer Y yo estoy aquí Como si estuviera en mi casa De verdad que sí Está en tu casa Me siento muy pero muy contenta Ay el Torito Que hace unos días señora Eso es su niñita Que se llama Adela Adela Nació Adela Estoy como decimos los dominicanos Culeco Culeco Llenos totales Cuéntame esta gira Del Torito Bueno Este Las bendiciones que sigue dándole Dios a uno Cuando uno trata De hacer el trabajo De la forma correcta Así es Nosotros gracias a Dios Tenemos una trayectoria De hacer las cosas Bien hechas Muy bien De llevarle sentimiento Y alegría A toda la gente No importa donde estén Entonces nos tocó el turno De ir a Montreal Torito El nombre Torito Ok Te habrá causado tu cosita A través de la vida Que sí Tienes anécdotas con eso Del Torito El Torito Y sale el Toro Acosta O sea como ha sido eso En tu vida Primero el nombre del Torito Subió porque el dueño De los Toros Van Que era mi grupo Los Toros Van Claro Of course El dueño se llama Gerardo Díaz Y le decían el Toro O le dicen El Toro Un señor de seis pies y pico Y siempre andábamos juntos Y la gente decía Bueno si el grande es el Toro El chiquito es el Torito Y así se quedó O sea Que es algo que ha sido La gente que le ha puesto Ese nombre a uno No es que yo me haya Conominado el Torito O sea porque la gente Se veía con él ya Hace unas semanas Héctor O sea el Torito Se reunió con el presidente De la República Dominicana Así es Con Danilo Medica Don Danilo Y cómo fue ese encuentro Y qué conversaron Si se puede saber De qué hablar Bueno básicamente Yo fui a pedirle Por mi pueblo Mi comunidad Opté por ir donde él Que es la figura principal Del país Y a pedirle Que fuera en auxilio De mi comunidad De mi gente Porque se nos estaba Yendo de la mano Lo que estaba pasando allá Y gracias a Dios Nos recibió Nos dedicó 35 minutos De su agitado Agenda Y gracias a Dios Por mi pueblo No es que se ha erradicado 100% Pero ha dado Un bajón Como decimos Bien significativo Qué bueno Qué bueno Que pediste por tu pueblo Señores Claro Debe ser así Pero es lindo Más que él te haya recibido Y que esté dispuesto A ayudar mucho Claro que sí Está promocionando el Torito Una canción nueva Que se llama No moriré Así es Que forma parte De alguna nueva producción Dicográfica Sí Que se llama Con el corazón abierto Es un álbum Oigan esos títulos Que pone este hombre Con el corazón abierto Todo lo que hemos cantado Es con el corazón Y aparte de que hay canciones Cortas venas Como todas las que hacemos Cortas venas También hay canciones Que le cantan A la mujer A la belleza Y sobre todo A la felicidad A la unión Porque hace mucha falta En estos tiempos La unión familiar Entonces Hemos dedicado un tiempo A eso también Qué lindo Qué lindo Hay una amiga mía Ven muñeca Que quería saludarte Ven Ven Ay Magdalena Se llama ella Para Oigan Magdalena Magdalena Bella querida Mi corazón Oigan Magdalena Saludame a mí Gente bella Saludame a mí Mira quién es Me gusta tu pintalabio Ay qué lindo Aquí tienes al Torito Magdalena Torito Ay Chate ¿Para qué yo quiero un Torito? Me rebate un caballo Toma un Torito No 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 es para ti Que él se llama Héctor Y le dicen de cariño Torito Ay yo sé El Torito Tremenda persona Me parece un ternerito Pero es un Torito No lo dañes No lo dañes Ay qué bonito Tenga parte de Cuba Tú eres Yo soy dominicano No, no Él es dominicano Adoro lo cubano Sí Él canta merengue Merengue, bachata Si tú escuchas lo que él Cuando canta él Tú no paras de bailar Magdalena De verdad Ay Chari Un momentico nada más Porque hay un problema Que yo tengo que decirle Chari Tú venís para comentar Sí mi amor Torito Y que es una circunstancia Yo quiero tratar de resolverla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay ayúdame Dime mi cielo Dime corazón Dime corazón Chachas Está mujer me ha dado Una cantidad de dinero Y yo no puedo decirle Pidiendo dinero a ella Pero te voy a decir algo Charitín Tú te acuerdas Lo que yo te pedí La última vez Tú se lo dijiste A tu familia A tus hijos Bueno mira mamacita Yo todo se lo cuento A mi familia A mis hijos Pero yo no sé A cuál de las cosas Que tú me dijiste Es a la que te refieres En este momento ¿Cuál es? Mira Charitín Goico Yo quiero pedirte perdón Por una cosa Porque yo he sentido Que Que hay momentos En que De verdad que yo Me he pasado la raya Contigo ¿Cómo va a ser? Y lo estoy diciendo De corazón Porque tú eres Muy buena persona Tú eres como La gran princesa Que hay en la televisión De Latinoamérica De los Estados Unidos Y de verdad Que a veces siento Que te voy a vergonzar Y de verdad Que tú eres Te lo digo de corazón Tú eres La mejor persona En la vida real Que ha habido Para mí Después de mi abuela Fefa Y mi abuela Fefa Me enseñó Que nunca muerdas La comida De la mano Que te da de comer Nunca muerdas La mano Que te da de comer Pero óyeme Óyeme ¿Qué es lo que pasa? Por favor No me gusta verte así Tú no has hecho nada malo Para mí Al contrario Es una bendición Para mí conocerte Mi amor Ya no puedo vivir sin él No me dejas hacer fuerza Me acompaña a comer en la mesa Aprendí a comer en la mesa Qué enorme Y si tú ves Como él me pide Hasta casquito guayaba Con queso crema Sí, pero O sea ¿De quién tú me hablas, Cuchi? ¿De quién? Chari, perdóname, pero Te quito el caballo Que tú me regalaste Así Chari, perdóname, pero ya no te lo puedo vender Pero no te preocupes Ya tú querías que yo te lo comprara No te apures nada de eso Al contrario Si te das una buena compañía para ti De verdad, mi amor De verdad Con el corazón te lo digo Ni a miedo que tus hijos Estuvieran embullados Porque te acuerdas Que él iba a mostrar el perro a tu casa Sí, pero no, no, no Mis hijos no Están contentos con que este Siga contigo Gracias, Dios mío Siempre me escuchas De verdad que Para mí es mi compañera en mi casa Sí Tengo mi cárrito Tengo mi cárrito Claro, tú tienes tu cárrito Pero es Tener mi caballo de adentro Te quito Y te voy a decir algo A mí lo único que me faltaría De verdad Es que él aprenda a hablar español Chari Porque no soy de este país Sí Y lo único que habla es inglés Ay, tengo una idea Tengo una idea Sí A mí me gustaría Mira, como tú eres un torito ¿Por qué te me enseñan a mi caballito A hablar en español? Y es Y es tan bruto Es que él es americano Ah, es que él es americano Sí Él es americano No habla español Sí, pero Podemos hacer algo Es un poquito difícil, pero ¿A ti te gusta el casquito guayaba Con queso crema? No, me gusta más Arroa y la vichuela Arroa y la vichuela Sí, como mi abuela Fafa cocinaba arroa y vichuela Sí Sí Podemos hacer que entonces Este Le vamos a enseñar a hablar Sí De alguna forma yo voy a tratar de Busco a alguien Gracias Chari Y que siga su comienzo Y que aquí te vaya Y a bailar con el tobillo Yo puedo doy los lunes La música del tobillo ¡Ay, qué cómico! Vamos, a bailar ¡Sí! ¡Sí! ¡Párate, párate, párate! ¡A bailar! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi querido Sandra, adelante, estás en tu casa. Bienvenido, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, súper contento de estar aquí, los estaba viendo aquí, yo súper emocionado. ¡Ay, qué bueno, Sandra! ¿Sabes, sí me ha llamado la atención de cómo un mago descubre, desde que pequeñito o adulto, lo que sea, su vocación es de mago? ¿En tu caso cómo fue eso, de que puede ser mago? Yo voy a ser mago, yo empecé viendo por televisión un gran mago en Venezuela que se llamaba el Mago Henry. Entonces veía cosas de escapismo y eso, tal, entonces siempre le decía a mi hermano Pino, a mi hermano Pino, amárrame que me voy a escapar, que no sé qué. Luego me casé y no me escapé más. Te atraparon. Los amarros, estos últimos amarros fueron ya a otro nivel. Entonces te gustó de siempre, te gustó de siempre eso. Oye, tú, ¿eh? Pero Chari, desde tan siempre que yo me enteré que a los nueve años este hombre decidió comprar, hacer ejercer el rol de mago, y lo que yo me pregunto es que hiciste desaparecer una maestra en el colegio, tan jovencita. Ay, ojalá, vale, tan bella que era mi maestra. Me hubiese encantado. ¿Qué hiciste en los nueve años? Iba a la casa mágica y compraba algunas cositas, y compré una maquinita que tú le colocabas un billete, de verdad, se lo pedía a mi tío o a alguien, y por el otro lado salía en blanco. Oh. Y así comencé a ganarme la vida. Ay, qué bueno. Sí, empecé a ir a... No, hasta miren, una vez, llenó un teatro entero de nieve, y qué fue eso, y cómo... No, lo vamos a ver ahora en el show que estoy presentando. Estoy presentando en el Teatro Trail, y es un espectáculo donde voy a tocar todos los tipos de magia, mentalismo, grandes ilusiones, magia con humor, participación del público, cosas que vuelan, chicas atravesadas. Entonces hay que verlo, señor, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Este sábado y domingo vamos a estar en el Teatro Trail, en Coral, ahí los estamos esperando con mucho cariño. Y este sábado hay una sorpresa, Chari. Voy a atravesar con una espada y la voy a suspender ahí en el aire a Roxana García. No, mira que tiene su peso, aunque es delgadita, nada. Sí, 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 prepárate, Roxana. ¿Y qué te ha dicho ella a ti para todo ser? No, ella me lo pidió. Ella fue la semana pasada y dijo, Sandro, yo quiero que me atravieses con una espada. A petición, Chari. Sí, fue así. Ahora, Sandro decía que vuelan cosas en el show, y eso es cierto, porque tengo entendido que todo ese espectáculo comienza con un pañuelo que tiene vida propia y vuela encima de los espectadores. Chari, perdón. Sí. Olvídate que estamos en televisión. No, no, yo me olvido. ¿Cómo haces tú eso? ¿Cómo lo logras? Que lo diga en voz alta. Con magia. Ay, yo quisiera como que, bueno, los que están aquí que se presentan este fin de semana, pero yo quiero ver algo. Quiero ver algo. Voy a hacer algo, sí, algo cortico acá. Fíjate, esto es muy famoso, esta rutina fue muy famosa en China, de verdad, en la muralla de China. En la muralla de China. Son dos elásticos, dos liguitas, esto se llama en chino, Shang-Chi-Ting. No me preguntes por qué, pero yo le pregunté al chino. ¿M Shang-Chi-Ting o Charitín? No, bueno, sí, lo podemos llamar Charitín también. Igual de, igual de problemático. Examina la franquera que no tiene nada, un enano adentro, una cosa. No, dos liguitas normales. Sí, mira, maravillosas, maravillosas. Sí, esto se llama la materia a través de la materia. Ah, bueno. Sí, lo voy a decir a la cámara que se acerque aquí. Muy bien, mira bien, índice y pulgar, índice y pulgar, están ahí, se ve, ahí está. Por acá no puede salir, mírate bien, la materia a través de la materia. Por acá tampoco, por acá tampoco, pero por acá basta frotar. Frota, frota. Mira cómo sale el sol. ¿Qué? ¡No! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? No se detenga, no se detenga. Tú eres bueno. Pero que, oye, pero que, oye. Pero estamos al lado de él, es increíble. Pero podemos hacer más cosas. ¿Más cosas? ¿Vamos para allá? Sí, vamos para allá, vamos para allá. Que quiero hacer mi juego preferido. ¡Ay, me encanta la magia! Ya va, Chari, tengo miedo, es tu juego preferido. Mi juego preferido, sí, el que más me gusta, el que más me encanta de todos. ¡Ay, el que más me encanta de él! Y voy a aprovechar que tengo dos guapísimas. Gracias. Voy a hacer una rutina con la baraja de póker, no se preocupen. Ahí está, tú la conoces, la baraja de póker. Sí, te la había conocido antes. Yo voy a pasar cartas así, Chari. Tú me dices alto. Alto, perdón. O guapo también. No, no es el caso, no es el caso, pero bueno. De acuerdo, ahí va. Voy a pasar cartas así, tú me dices, ¿dónde me detengo? Alto. Alto, mírala bien. Ya la miré. Lo voy a mostrar, Ana, y lo voy a mostrar a la cámara para que todos en casa la puedan ver. Yo no voy a mirar. Él no va a mirar. Voy a ser el mago honesto esta vez. Esta vez sí. Ahí está, la recuerdan bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando un mago tímido como yo se le acerca una linda mujer como tú y le da un beso en la mejilla? ¿De qué color me pongo? ¿Qué color se pone? ¿De qué color me pongo? ¿De perra? ¿Le toca dar el beso? Ah, bueno, está bien. La envidia de toda Miami. ¡Bien! Quedo marcado. Fíjense que lo mismo sucede con las cartas. Las cartas son tímidas igual que yo. Chavi, mira, todas son azules. Todas. Yeah. Todas. Todas menos una. Menos una que se ve aquí. Que se ve un milagro de que fuese tu carta. ¿Sí? Ay, 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 la estoy viendo. ¿Cuál fue la carta que tuviste? ¿La decimos? Sí. Cuatro de corazones. Dame hija, voy a ver justamente el cuatro de corazones. Pero ya no hay uno, los veo convencidos, no los veo convencidos. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Permíteme tu mano, Ana. Así. Colócale la otra mano encima y fíjense bien que no hay más cartas rojas. Lo voy a pasar rapidísimo. No hay ninguna, no hay ninguna. Y voy a repetir el procedimiento. Voy a pasar cartas así. Tú me dices, ¿de dónde me detengo? ¿Cómo ya es tu carta elegida? ¿Me dices alto o guapo? Ok, ajá. Ahí voy. ¡Guapo! Ajá, muestras a la Chari. ¿Muestras a Chari? Ya sé, ya lo vi. Ahí está, ¿la vio todo el mundo del público ahí? Sí, sí, ahí está. Y voy a repetir la pregunta. ¿Qué pasa con un mago tímido como yo? Se le acerca una linda dama como tú y le da un beso a la mejilla. ¿De qué color me pongo? Que Crisol, tu esposa, te mata. Ya me la tenían que nombrar justo ahora. Caramba, ese dañó todo. ¡No! ¡Yes! Fíjense que lo mismo sucede con las cartas. Todas azules, todas azules, todas. Todas. ¿Todas? Todas. Yo creo que el beso no fue bien dado. ¡Chari, ya ves un beso! ¡Muérdelo, muérdelo! No, tiene que ser uno rapidito, rapidito, rapidito el beso. Muérdelo, a ver, muérdelo, que no importa. ¡Rapidito el beso! Muérdelo, a ver, Juanma. Sí, muérdeme, maltrátame. ¡Chari, el hombre es un abusador! ¡Yes! ¡Yes! Ahora sí, todas azules, todas azules, todas. Ah, no, aquí hay un problema. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que la carta es tan tímida que no solo se puso roja, sino que se fue. ¿Cuál fue la carta que vieron? El az. ¿El az? ¿De? ¿De picas, así? Sí. El az de picas. Fíjense que no les miento porque hay solo una carta roja. Y si la volteas, la volteamos a la cámara. ¡Es justamente el az de picas con su beso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Con su beso! ¡Ay, Dios mío! Hay que ver otra cosa, Chari. ¡No puede ser! Sí, yo voy a aprovechar... Está un bárbaro. Sí. Yo voy a aprovechar que está su sentida aquí. Te va con cinco besos ya. Lo voy a aprovechar. Y yo traje, me traje unos conejos de Brasil. ¿Sí? Sí. Este. Que son revoltosos también. Sí, sí, no les dé miedo. Un conejo, dos conejos revoltosos. No, no, no. ¡Qué lindo! Esta es la hembra y este es el macho. ¿Sabes por cómo sé qué es el macho? No. Es que no apoya bien aquí, ¿no? Está como en el aire. Ahí está. Ahí va. ¡Qué malo! A ver, permíteme tu mano. Permíteme tu mano. Muy bien, mira. ¿Cuál te gusta más, la hembra o el macho? El macho. Es lógico. El macho. Es lógico. Es decir, que este es el macho, ¿no? Entonces, la hembra es mía y el macho es tuyo. Aprieta fuerte, aprieta fuerte. Voy a contar hasta tres. Voy a echar unos polvitos mágicos, mira. Ahí va, ahí va. Los polvitos mágicos. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Y mira que el mío ya pasó, porque la hembra y el macho siempre están juntos. A ver, voltea la mano y ya, vela. No. Y justamente dos conejos, otra vez. Pero lo voy a hacer otra vez. Otra vez. Rapidísimo, rapidísimo. Le toca a Chari. Ok, Chari, aprieta duro, aprieta fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Y este conejo lo llevo al bolsillo. Y voy a contar hasta tres. Voy a echar los polvos otra vez, mágicos. Cha, cha, cha. Cha, cha. Cha, cha, cha. Y ya va. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Abre otra vez. Abre otra vez. Que los conejos siempre están juntos. Siempre están. Ay, no te preocupes. Ay, no te preocupes. Ay, qué bonito. Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo mejor. Todos, todos, todos. Apriétalos todos. Guárdalos. Yo que soy yo. La conejera profesional. ¿Qué pasa cuando un conejo lleva mucho tiempo con otro conejo? Bueno, depende. Sabe que los conejos son rápidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y son medio estos que son brasileños, ¿no? Que son medio... Yo creo que ya pasó, ya pasó. Porque si lo abres todo ahí sobre la mesa, todos, todos, todos. Mira, está lleno de conejos esto. Esto no lo querido. Esto no lo sé cómo pasa. No sé cómo pasa. Bueno, querido de los rápidos. Atiéndame, querido de los rápidos. Un cuento rápido. Le dice el conejo a la coneja. Ven que no le va a doler. Tú de gran te ha dado el yo. Dios te bendiga siempre. Un aplauso a nuestro maco querido. ¡Bravo! ¡Qué bello! Después regresamos con... ¡Selizanillo y letra! ¡Nada más y nada menos! ¡Venimos ya! ¡Gente bella! Tiempo de ponernos al día en los acontecimientos que pasan en la farándula. Y el espectáculo con mis buenos amigos, paparazzi a las 5 de la tarde. Javier Ceriani y Orieta De Luque. ¡Gente bella! ¿Cómo están los niños? ¡Qué pareja tan bella! Feliz. Por supuesto, un placer de estar contigo nuevamente. Estamos listos para contarte lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Así que pilas pues. Oye, Charly. Dígame. Odio la hipocresía de los artistas y cuando mienten más me pongo furioso. Y parece que Lady Gaga dijo que nunca se... No se estaba drogando. Ahora parece que un amigo de su juventud, de cuando ella empezaba, va a sacar un libro. Recuerden que ella cerró su cuenta de Twitter porque tenía miedo a esta información que te voy a dar. ¡Ay! Que parece que se drogaba tanto, Charly. Que eran bolsas y bolsas de cocaína. Antes de salir a las fiestas en Nueva York, mientras se maquillaba, consumía 4 o 5 bolsas de cocaína. Dicen que es impresionante. Bueno, se operó la nariz hace poco, así que supongo que esa nariz está estropeada ya de tanto consumo. Fuerte lo que va a salir de esta mujer, que es la mujer escándalo en este momento, la transgresora. ¡Ay, Dios mío! Pero parece que le da más a la droga de lo que imaginábamos. Mira, yo no he imaginado ni siquiera que había tenido droga. Para mí. Mira tú. Bueno, lo que pasa es que también aquí hay... Charly, aquí hay otro punto también que hay que establecer. A mí estos amigos que de pronto salen con tanta información y publicando la vida de supuestamente alguien cercano, a mí me cuesta un poco también creerles. Me parece que pierdo un poco la credibilidad de un tipo de persona así, porque le empiezo a cuestionar, oye, pero ¿qué persona es esta que puede echar para el agua, como uno dice en un buen cristiano, a un amigo tan cercano? Ella ha aceptado que ha hecho droga en algún momento de su vida. Lo que ella está diciendo es que ahora mismo no lo está haciendo. Vamos a ver dónde se desencadena este cuento. ¿Y cuál es el fin del libro? Bueno, por supuesto, es el fin del libro, mi amor. Bueno, caramba. Pero bueno, Charly, vamos a seguir con mejores noticias, porque una que ha recorrido el mundo completo ha sido lo que sucedió con Elvis Crespo, que lo comentamos contigo hace poco, pues ahora lo encontraron en el aeropuerto de Miami. ¿Te acuerdas que se había comentado que supuestamente se había divorciado, que la relación con su esposa no iba bien, que por eso estaba tan descompensado? Pues se le vio con su esposa de lo más sonriente, agarradito de la mano. Así que parece que la está acompañando para un evento que va a estar allá haciendo en Miami. O sea, que continúa con su carrera y está estableciendo otra vez con pie firme lo que va a hacer el resto de su vida después de que se organice. No es una cuestión emocional. Le pedí un llamado a los habitantes de Miami. Cuidado, Elvis Crespo está en Miami. Ahí no empiecen. Dicen que inmigración le dio una casa de pamper y un papel higiénico. Al campeón, por favor. Bueno, una buena noticia, le ponemos a ver. Cande con su señora, quizás está otra vez en recuperación de todo. Y qué bueno que está apoyándolo ella. Lo están intentando, vamos a ver qué pasa. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, la noche que lo dejó solo, se emborrachó y se hizo popó. Así que bueno, que la mujer... Eso lo decía en el resto de su vida. Es una buena noticia. ¿Qué es esto, Dios mío? Bueno, Charly. ¿Qué noticias nos tenían el día de hoy? Todo esto y además recuerden siempre que tenemos una primera dama en la empresa que es Maripilio. Así que le seguimos dando pleitesía a nuestra primera dama. Tú y yo, Charly, seguimos sin opinar del tema. Nos mantenemos a la quinta enmienda, Charly. Yo lo que venía a mora. Y no nos vayamos a meter. ¿Qué va? ¿Qué va a ser bien? Ahí no entro yo y ni orienta. Corta el satélite. Un beso por los dos bien grande. Hasta esta próxima que nos juntamos de nuevo. Los quiero mucho, señor. Vamos a las cinco de la tarde todos los días. Después de esta maravillosa pareja que vimos ahora, vemos otra pareja que es muy pintoresca también. Veamos eso, por favor. Ay. Ay, qué rico, mami. Las mujeres y el alcohol van a acabar con mi vida. Llegó tu esposita, corazón. Ay, tú siempre acordándome de los errores que he cometido en mi vida. Mío. Ay, Dios soltoso. Ay, Babo Berto, tirado. Saliste en el periódico hoy, ¿eh? Ay, qué graciosa, qué graciosa. Mira, en vez de estar perdiendo tiempo en la construcción de porquería esa, donde te pagan una miseria, deberías acordarte más de mí. Mira cómo estoy yo sufriendo aquí. Mira, tienes que cambiar ese televisor que compraste nuevo hace una semana. Mira, está todo lleno de agua, todo mojado. ¿Qué pasó? Lo entré antes de la ducha otra vez. ¡Una loca! ¿Cómo lo va a meter en la ducha? Lo que pasa es que la señora, trabajadora, no se ha dignado a arreglar la gotera que está en el techo. Entonces, apenas cae una lluviecita, le cae un chorro de agua al televisor. Porque tú no podías mover el televisor de sitio, ¿verdad? Tú no puedes hacer esto, mi amor. Yo siempre, yo siempre. Babo Berto siempre. No, señor, tú sabes lo que es mover este mueble que pesó tanto. Este es un tacón que pesó una tonelada. Hasta allá está el televisor para poderlo mover. No. ¡Socorro, auxilio, señor! Hablando de socorro, te llamo socorro, oíste. No, a ver ella. Que te sienta a ver, se me ha arcado mi celular el día de hoy. Esa mardita con lo rápido que habla. Tiene que ser dominical. Si es ella, no estoy aquí. Bajo tu burro, a hablar de ella. ¿Aló? ¡Hola, socorro! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te echamos agua caliente? Oye, cuando quiera tú llamas. ¿Tú sabes lo que dice mi mujer de ti? Dice que tú eres su mejor amiga. Mira, y que le encantaría que estuvieras aquí con nosotros todo el tiempo hablando cosas bonitas. ¿Que dónde está? Bueno, déjame pensar porque creo que ella no está. A ver, ella fue a empinar el codo, a empinar el codo. ¿Tú sabes lo borracha que es ella? Sí, sí, sí. Ah, no, 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 ya me acordé. Mira, ella estaba borracha y se fue a hacer los senos. Se fue a hacer los senos. Sí, mira, tú sabes que se vuelve lo que cuando bebe. Vamos para acá. Mueve un vaso de leche en la esquina, ¿ok? Cierra ya, ciérralo. Pero bueno, mujer, ¿cómo tú me haces esto? Inútil. Ahora, pero, ¿cómo te voy a cambiar el televisor? Ah, hablando de cambiar, mira, traeme una escoba. Ay, Dios mío, o sea que... Pa' Roberto, ¿vas a limpiar el piso por primera vez? ¿Qué limpiar el piso? ¿Qué limpiar el piso? Mujeres, para cambiar el televisor que me queda muy lejos. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo consigo. Cuidado, estoy yo. Caramba. Mira, mira. Oye. Está aquí, me da algo, está aquí llegado. No puedo más, ya, ya, ya. Oye, no, 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 no. Dame los brazos, dame los brazos. ¡Eso, qué belleza! ¡Qué belleza, Dios mío! Tori, yo honor que hayas estado con nosotros el día de hoy, señores. Hasta la próxima, ahora que dejáis me reunir. ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias por ver el video!